Hay para los que sufren y lloran por ellas, donde están aquellos que andan adoloridos, matando la pena con una cerveza por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡A dónde están los agentes y el ministerio! Si vivieras, vivieras encerrado en mi habitación Si vivieras, vivieras encerrado en mi habitación Si vivieras, vivieras encerrado en mi habitación Si 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 vivieras encerrado en mi habitación ¡Gracias! 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 A mí, que yo no sé, que me voy a dar en mi corazón Sería en su contaminación, por lo peor A mí, los más seguros de mi corazón Sería en su contaminación, por lo peor A mí, los más seguros de mi corazón No, 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 no. A mí, los más seguros de mi corazón 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 ¡Gracias! 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 Eğer Oczywiście Aprovechen El tiempo que resta es el tiempo que queda ¡Vamos a disfrutar a miyniMigente! ¡Sormacito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la silención de los dos! ¡Vamos a la silención de los dos! ¡Vamos a la silención! ¡Vamos a la silención de los dos! ¡Vamos a la silención! ¡Vamos a la silención de los dos! ¡Vamos a la silención de los dos! ¡Vamos a la silención! 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 CC por Antarctica Films Argentina